Aquí a mi izquierda estoy con el ingeniero Gabriel Lossi, representante de una UTE que va a llevar a cabo la famosa y tan esperada autopista Ruta Nacional 19, lo que es la licitación que todos nos hemos enterado por medio periodístico que se ha licitado el tramo San Francisco-Río Primero. Nos está acompañando aquí Gabriel, un poco nos hemos puesto a disposición, sinceramente, para ver en qué podemos ayudar, nos trajo algo de información, así que bueno, nos hemos recibido en nuestra casa y nos hemos puesto a disposición de ellos para que lo que podamos ayudar, en ese sentido vamos a estar. Bueno, la obra se licitó en cuatro tramos, el que nos ocupa en particular en esta UTE es desde lo que es la cañada San María hasta Arroyito, nos permitimos hoy molestarlo para presentarnos, contarle de qué se trataba y por supuesto seguramente contamos con la colaboración en lo que él nos pueda también ayudar. Uno de los frentes va a ser desde Arroyito hacia el tío y el otro desde San María hacia el tío, vamos a trabajar en dos frentes para tratar justamente de cumplir los plazos que son exigentes, está prevista en 24 meses. La obra, como decía, está recién adjudicada hace una semana, estamos esperando la firma del contrato que suponemos que va a ser en la primera quincena de marzo y durante el mismo marzo, los primeros días de abril la obra ya vamos a empezar a movilizarnos para acá. ¿Ya está definido el trazado de la obra? Totalmente, el proyecto está definido, las expropiaciones que era un tema o es generalmente un tema especialmente conflictivo, está muy avanzado, son pocos los lugares todavía que queda para resolver, que es una gestión a cargo de Vialidad Nacional, pero por lo demás el proyecto está todo definido.